El director provincial de tráfico en Melilla, José Carlos Romero, ha presentado durante la mañana en la delegación del Gobierno los datos de siniestralidad del ejercicio anterior y las nuevas iniciativas que se han aprobado en una comisión que tuvo lugar ayer con respecto al plan de movilidad vial para el 2014. La cifra de accidentes con víctimas ha aumentado en un 1,5% con respecto al ejercicio anterior. Un total de 405 accidentes que produjeron algún tipo de víctima. Esos 405 accidentes provocaron 561 víctimas. De esas 561 víctimas se distribuyen de la siguiente manera. Cero muertos, el mejor dato posible, afortunadamente, 21 heridos graves y 540 heridos leves. Dentro de los 21 heridos de gravedad hay un protagonista que destaca sobre el resto. 14 de ellos eran peatones. Un dato que no ha pasado desapercibido para tráfico que quiere corregirlo para el 2014. Una campaña específica dirigida a la protección de los peatones. Se trata de una campaña para concienciar tanto a conductores como a peatones. Que Romero asegura no todos conocen las normas que deben cumplir. Sin duda alguna, utilizar las zonas habilitadas para ello, que son los pasos para peatones. Comportamiento que en algunas ocasiones, todos creo que lo podemos observar, deja bastante que desear. Además de esta campaña, la comisión aprobó diferentes iniciativas con el objetivo de mejorar estos índices de siniestralidad para el 2014. Un plan de movilidad y seguridad vial más seguro. Un paso y apoyo a la creación de lo que llamamos caminos escolares seguros. Toda la información sobre accidentes que se produce en la ciudad con víctimas va a ser introducida a lo largo del año 2014. Esa información va a ser incorporada a la base de datos que se conoce con el nombre de Arena 2 por la propia policía local. La presentación del examen teórico por ordenador para la obtención del permiso de conducir. Melilla aún no cuenta con este servicio informático como en otras ciudades españolas por problemas de conexión en el polígono del SEPES. La zona en la que se ubica nuestro centro de exámenes, que está, yo creo que todo el mundo lo sabe, en el polígono industrial SEPES, cuando se ha ido a efectuar la instalación, pues ha habido problemas con el tema de la fibra óptica, problemas, me refiero a que a nuestro centro de exámenes no llegaba este sistema de conexión. Romero también ha querido destacar el éxito en 2013 sobre seguridad vial, ya que en torno a 11.000 alumnos han beneficiado de estos consejos y la implantación de los paseos peatonales. En definitiva, unos datos que destacan por lo más importante, no tener ninguna víctima mortal.